Esto es Capitolio Televisión. Desde los días oscuros nuestra gran nación solo ha conocido la paz. El nuestro es un sistema elegante, concebido para alentar y proteger. Vuestros distritos son el cuerpo, el Capitolio el corazón que lo mueve. Vuestro esfuerzo los alimenta y a cambio os alimentamos y os protegemos. Pero si os enfrentáis al sistema moriréis de hambre. Si lucháis contra él, seréis vosotros quienes sangréis. Sé que vais a estar conmigo, con todos nosotros, juntos, como uno. ¡Parem hoy! ¡Parem mañana! ¡Parem siempre! ¡Parem! 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 ¡Parem!